Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo el book house del mes de abril En fin, este mes de abril ha sido escueto de tiempo, de todo y aun así he cometido la proeza de poder asistir a un par de eventos y me ha gustado mucho porque asistir a esos eventos siempre me llena de ánimo ver a gente que hace lo mismo que yo, hablar con ellos, tener esas conversaciones En fin, he tenido tiempo de ir a algunos eventos durante este mes de abril y todos ellos un poco reunidos después del día 15 con motivo de que el día 23 era el día del libro y en Madrid se celebraba lo que era la noche de los libros durante las tardes desde el viernes 20 hasta el día del libro que fue lunes hubo eventos, presentaciones y reuniones con autores, etc. que en Madrid se celebran y que no estuvieron nada mal Yo tuve oportunidad de acudir a dos o tres muy contados pero la verdad es que los disfruté bastante Uno de ellos fue una presentación organizada por la editorial Planeta así conocimos a Christine Mangan que es autora de Vientos de la Edición La novela, pues os la presento ya, es una novela que publica con la editorial Planeta durante el mes de abril Me gustan mucho este tipo de eventos porque como os digo entras un poco más en el fuero interno de la historia y también en la perspectiva que tiene el autor para con la novela siempre es muy interesante. La novela la verdad es que no la conocía nos la presentaron las chicas de la editorial un thriller psicológico ambientado en Tanger en el año 1956 y trata un poco la historia de dos chicas, dos jóvenes que después de haber pasado juntas sus años de estudios en la Universidad de Vermont se ven separadas por acontecimientos oscuros y brumosos una de ellas, Alice, va a vivir a Tanger después de casarse con un joven al que su tía adoradísima y tutora le presenta y allí pues tienen una vida entre hibídica y un poco extraña bajo el calor de Tanger y de repente Lucy, la antigua compañera extremadamente íntima amiga de Alice viaja a Tanger y se encuentra con ella y hace que la ciudad también totalmente para con Alice y que así se empieza a desarrollar nuestra historia thriller psicológico, un tanto atrevido, también ha parecido muy moderno en cuanto a esos detalles de la autora decir que es un encanto y que me pareció una persona muy muy capaz que puede dar así grandes e interesantes novelas esto es una historia que escribió prácticamente en un año y medio ha sorprendido no solamente a sus editores en Estados Unidos sino también a los editores de, creo que son ya más de 20 países a los que se ha traducido la novela así que algo tiene que tener la novela ya está leída y os hablaré más de ella en el Wrap Up es una edición, es una edición muy monosa es tapadura con su sobrecubierta en beige con, la verdad es que estos motivos son muy bonitos y están muy bien representados dentro de la ambientación de la novela vamos a ver unos inicios de capítulo este es el inicio de capítulo de Alice y la verdad es que son todos así entre Alice y Lucy se alternan los capítulos y la verdad es que le ha quedado muy muy bien resuelto os hablaré más en el Wrap Up porque para eso está otra novela que llegó a casa y fue bastante interesante fue el fin de la muerte tercera parte de El problema de los tres cuerpos que todavía no he leído no me hagáis spoiler voy a seguir sopándola un rato más, ¿vale? la novela como os podéis imaginar es en tapa blanda con sus solapas aquí tenemos al autor, tan intenso como siempre tiene 750 páginas aproximadamente creo que es un poquito más largo que las novelas anteriores y estoy deseando leerla me llevo hace ya unos cuantos días y estoy deseando ponerme con ella y creo que es la más larga de las que tengo pendientes aparte de Malaz va a ser mi última lectura hasta que lea Malaz tengo muchísimas ganas de concluir la historia pero no tengo tantas ganas de terminar con esta historia no sé si estoy preparada para ello no he leído otra cosa que genialidades sobre esta autora así que imagino que muy mal parada no saldré ya os lo contaré el mes que viene lo hablamos, ¿vale? otro evento al que tuve la oportunidad de asistir fue la presentación de Vinci de Nery O'Korafor es una edición de tapa blanda sin solapas tiene unas ciento... creo que son 120 páginas sí, tiene 120 páginas la portada os lo tiene que decir todo es ese tipo de novelas que hablan bastante bien por sí solas que es de invitar a leer para empezar tuve la oportunidad de conocer tanto a la traductora como a la editora de Cronautas la editorial que publica esta novela y que va a seguir publicando las siguientes entregas esto es una biología y luego además hay como un hito en la trayectoria de esta autora de Nery O'Korafor Who First Death la obra icónica de Nery O'Korafor me sorprendieron dos cosas cuando acudí a presentación el hecho de que presentara el libro la traductora me pareció una estrategia muy buena muy lógica y que podría darnos a los lectores cansinos como yo que les gusta meterse dentro de las novelas más allá de lo estrictamente necesario podría darnos pues bastante de sí ¿qué otra persona conoce mejor la novela aparte del autor que sus traductores? porque la cantidad de preguntas infidiosas sobre la trama, los personajes, etc. le tienen que hacer para realmente interpretar correctamente de un idioma a otro es súper importante para traducir correctamente una novela para que sea luego todo lo especial y excepcional que pueda ser esa novela en el idioma de destino y me pareció muy interesante que Clonauta se interesara presentar su libro de esa manera dándole la oportunidad al traductor de expresar su conocimiento sobre la obra que había traducido y donde se había metido durante el tiempo suficiente como para crearla en nuestro idioma y que nosotros pudiésemos entenderla me pareció muy interesante esa estrategia y me gustaría muchísimo poder seguir viendo cosas así en español más adelante por ejemplo ahora se acerca la feria del libro y yo no digo que traigan a J. Kristoff para presentar Nunca Noche porque quizá el hombre no pueda pero no estaría de más ver por aquí a su traductor y que nos dijera pues mira, hemos traducido el título de Nevernight a Nunca Noche por esto, por esto y por esto creo que es imposible entender tan bien como lo entiende la traductora la forma de pensar de esta autora y creo que hasta que por mucho que le damos sus libros no podemos meternos tanto en su mente y es esa sensación que me dejó la charla que tuvimos en Madrid sobre esta novela deseando leer las siguientes partes por supuesto porque esta fue súper intensa pero súper corta el último libro del que os hablo hoy es La promesa del sucesor de Tudy Canavan la novela es la tercera parte de la trilogía del milenio de la que os he mencionado alguna cosilla en el canal pero la verdad es que no se ha hablado demasiado es una edición que publica alguien que no sé quién es si Fantasy Plaza no sé es tapa blanda con su solapa enorme, mega solapón y tiene unas 700 páginas que ahora mismo estoy devorando para que me entendáis muy en ello es que es Canavan y eso que esta novela la estoy interpretando como escueta dentro de lo que viene siendo Canavan tenía muchas ganas de terminar con esta trilogía me llegó y estoy dándole pues bastante cera a esta novela que como veis es extensa y además de la costumbre afanosa que tiene esta autora de escribir por escribir le encanta y además no se le da mal ¿qué os voy a contar? y aparte de dar vueltas por Madrid y todo el rollo este día del libro no he comprado nada me lo he dejado todo para la feria no sé cómo lo esparciré por el mes de mayo o el mes de junio pero lo haré no sé si lo haré bien pero lo haré en fin tengo muchas cosas en la lista dependientes y lo seguiré quitando poco a poco pero como os digo me refiero de nuevo al plan el plan es mala y por lo tanto todo lo demás es presión añadida innecesaria así que hasta aquí el book haul de este mes nos vemos de nuevo en el crop up hasta la próxima gracias